Y hoy Rujo, en el segmento Marketing Deportivo. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12, 11 minutos del mediodía de este viernes. Tengo hambre, ¿eh? ¿Tiene hambre? Tengo hambre, así que... Bueno, pero eso está fácil, porque vamos a Wendy's, pedimos cada uno una barbecue bacon melt, tú pides un relleno, yo pido otro relleno, partimos por mitad y comemos mi tímida. Me gusta esa propuesta. ¿Comiste dos hamburgueses en una? Pero muy bien. Porque esa es la ventaja que tiene esta barbecue bacon melt de Wendy's. Por cierto, que ya toda la gente de los restauradores, de esa zona de la Rómulo Betancourt, después de la privada, ya tienen ahí su... Tanto... Tiene el combo ahí. Tanto Wendy's como Pizza Hut. Así que... Eso va bien ahí. Eso va muy bien por ahí, en esa estación de combustible. Y vamos de inmediato, Rafael, con este segmento de Marketing Deportivo. Agradeciendo a Lubricantes Amaly, formulado para ser el mejor. También a Laboratorios Clínicos Patria Arriba, tu mejor resultado. Al PIS, conectarnos a C-Grandes. Y a Pizza Hut, que es el patrocinador oficial del béisbol en casa. Y como cada viernes, aquí tenemos a nuestro compañero Claudio Irujo, que va saliendo de aquí a montarse en un avión. Tú no vas para el City Field a ver el juego. No, no, no. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y ya no sé si en estos últimos días puedo decir como cada viernes, porque he faltado algunos. Pero he mandado mi representación. Creo que el viernes pasado tuvieron una muy interesante entrevista. Con ese gran éxito que tuvo el Mundial del Sub-17. Bueno, rompiendo récords. Muy bien. A veces la gente, para denostar un récord como ese, viene, tira la cascarita de que la mayoría de esas boletas fueron regaladas. Aquí se han regalado muchas boletas para muchos eventos. Y la gente no va. Así es. Y la gente se queda en su casa. Sin embargo. Y además hay que entender lo que es la dinámica del regalo de las boletas. Muchas veces son marcas o patrocinadores que adquieren esas boletas. Una gran cantidad. No fue que se regalaron las boletas. Es que si un gran patrocinador tiene boletas que le adquirió comprado, las regala. Entonces la gente se confunde. Dice, no, tuvieron que regalar. No. Hay patrocinadores que agradan a sus clientes comprando esas boletas. No estoy diciendo que ese sea el caso. Pero a veces esa dinámica se da y la gente no lo entiende. Vuelvo y te digo. Si tú puedes hacer un concierto con el artista que tú quieras. Sí. Y tú agarras y regalas la boleta. Y me vienen varios ejemplos a la mente de un mexicano que estuvo hace poco por aquí. Y oye, me regalaron muchas boletas. Y el sitio se veía vacío. Así es. Entonces, el hecho de que ellos hayan metido 18.400 personas en un juego de un mundial femenino sub-17. Óyeme, eso es de resaltar. Y fue impresionante. Yo, de hecho, a uno de los juegos yo traté de ir y no pude entrar. O sea, había toda una dinámica envidiable. Y yo creo que eso marca un hito en lo que es el fútbol en la República Dominicana. Mira, muy brevemente, Claudio. Yo sé que tú tienes un tema ahí bien interesante. Pero justamente lo que mandaste, lo de los juegos. Vamos a tocarlo para después entrar en el juego. Y además, aquí Sandy Vitoriano nos está hablando de juegos interligas. Lo primero que tengo que decirte es que si le pusieron ese título, yo no estoy de acuerdo. No son juegos interligas. Yo creo que son unos juegos de exhibición con equipos de diferentes ligas del Caribe. Porque un juego interliga, como lo conocemos en las grandes ligas, son juegos que tienen validez para el calendario oficial de la MLB. Se habló el año pasado que se estaba evaluando. No sé si al final lo aprobaron, que tuvieran validez. Pero eso toca a partir del año que viene. Ah, ok. A partir del año que viene. Vimos un artículo que escribió Bienvenidos Rojas. Todo el mundo conoce muy bien a Bienvenidos Rojas. Es uno de los analistas y cronistas deportivos de más larga data de nuestro país. Una persona con posiciones muy frontales en las cosas que dice. Y que vamos a decir que está medio en retiro. Pero ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho que hay que tener cuidado con... Porque... Recuérdense que primero eran tres partidos en Estados Unidos. No se pudo llegar a un acuerdo para que los tres partidos fueran consecutivos. Se va a jugar este domingo en Nueva York, en el City Field. Pero luego, más adelante, va a haber dos juegos más en otra fecha. En Puerto Rico. Y van a ser en otro lugar. Entonces, lo que él está diciendo es que... Se ha tenido que trastocar el calendario del torneo local. Para poder darle la apertura y tener la disponibilidad de que el Licey y las Águilas. Y creo que en lo que va para Miami... Miami es las estrellas. Que son las estrellas orientales para que puedan ir a esos juegos de exhibición. Digo juegos de exhibición porque no tienen... Para llamarlos de alguna manera. No tienen... No caen dentro del calendario oficial y no es un evento aparte tampoco. Y que eso puede generar un malestar en la fanaticada dominicana. Sobre todo porque... Bueno, hoy el escogido manda un comunicado donde está moviendo muchos juegos de fecha. Precisamente para poder hacer ese espacio. Entonces, yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Obviamente, hay todo un tema. Yo creo que... Yo creo que la Liga, cuando se siente hacer el calendario, lo que tiene que tomar en cuenta son esas fechas y punto. Yo te iba a responder cuando vimos esta información esta mañana. Yo estoy de acuerdo en un 50% y en desacuerdo en un 50%. Te explico por qué. Porque no trato de dar una respuesta ambivalente de estar con Dios y con el diablo. Es que yo sí creo que es válido que la Liga tenga esos juegos. Claro. Que esos sean productos de las ligas. Porque generan recursos. Y la Liga tiene que generar, y los equipos tienen que generar recursos. Esa es la dinámica, esa es la esencia del deporte profesional. No que el atleta, que el fanático... No, no. El fanático te va a agradecer si tú generas recursos para poder dar un mejor espectáculo. Y tú le estás llevando esos juegos también a la diáspora, que son también fanáticos de esos equipos. Por ende, yo creo que es muy atinada el hecho de que tú tengas este tipo de novedad con estos tipos de jugadores. Nosotros lo planteamos eso. Donde yo estoy de acuerdo con el respeto al fanático, es que parece como si no se planificara. Eso es. Entonces ahí sí, ahí yo le compro el punto de que todavía se acerca la fecha y hay unas discusiones de que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que unas instituciones que se respetan dicen, si no estamos de acuerdo de aquí a tal fecha, eso se queda para el año que viene para no trastornar lo que es el torneo. Inclusive. Lo va a decir lo siguiente. Inclusive. Pero todavía tú oyes informaciones, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde el comisionario de allá decía, yo me estoy enterando por ustedes que aquí van a venir a jugar. O sea, son informaciones que tú dices, no, no puede ser. O sea, porque tú estás llevando un producto importante a esas ciudades. Y por ejemplo, no, que no hemos puesto de acuerdo. Uno de los equipos, uno de los estadios dijo, ya cuando se había anunciado, no, pero aquí no va a ser. Tuvieron que irse para otro. Ahí sí está el irrespeto. Ahí se lo compro. Pero el calendario, cuando ustedes se sienten a hacer el calendario, tomen en cuenta eso. Por ejemplo, hay siempre en el calendario del Idón, siempre hay tres días donde se celebra el supuesto partido de las estrellas. Muchísimas veces no se ha hecho nada. Y ahí están los tres días y no se utilizan. Entonces eso es lo que hay que hacer. En el calendario establezcan tres, cuatro días que estén ahí, que estén libres, para que los equipos tengan esa flexibilidad en los años posteriores de hacer sus negociaciones y hacer su juego de exhibición a donde quieran hacerlo y buscarse su dólar. Pero hay una responsabilidad de los equipos de tener eso planchado y no a último momento decir que sí, no estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo. Porque al final, tú dirás, bueno, pero eso es un tema de ellos, que son equipos privados. No, no, pero tú tienes un fanático a quien te debe. Entonces tú estás, tú no dejas coordinar ni siquiera al que lo va a ver en Estados Unidos, porque hay gente inclusive que viaja para ver esos eventos, y entonces tú no tienes la seguridad de que los vas a ver. Pero también le trastornas el calendario a los fanáticos que tienen aquí. Es tan complicado agarrar tres juegos del calendario entre el ISEE y las Águilas y moverlo para allá. Ravelo, lo que pasa es que una cosa es el calendario. Y donde ellos no se han puesto de acuerdo es en la negociación. Entonces tú no puedes anunciar algo si tú no... O sea, a mí lo que me parece sorprendente es que yo diga, Ravelo y Rafa van ahí a un partido de tenis. No, no, pero que ellos no se han puesto de acuerdo. ¿Pero qué lo anuncia? O sea, si ustedes no tienen un acuerdo firmado, ¿para qué lo anuncian si todavía no están de acuerdo? Si todavía están en conversaciones. Bueno, yo lo único que yo quiero aportar a eso, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Claudio, hay dos visiones. La visión del fanático que va a decir, se está improvisando inclusive, eso de los juegos de Interliga. Yo se lo pregunté a ustedes antes de que comenzara la temporada, pero hace mucho tiempo. Y la respuesta de ustedes fue una respuesta muy noble. Me parece buena la idea, pero eso no se ha planteado. Entonces, pero espérate. Un solo equipo, las Estrellas Orientales, van a ir a Puerto Rico a jugar con otros equipos de otras ligas del Caribe, en algo que al final no tiene ni pie ni cabeza. Vuelvo y repito, son juegos de exhibición. Son juegos de exhibición, pero lo que te quiero decir, y el aporte que voy a hacer a algo diferente de lo que ustedes han dicho, es que para próximas temporadas, porque el calendario de aquí de béisbol es muy cerrado, en el sentido de que no tiene márgenes de días importantes, es decir, van a tener que ponerse científicos y hacer pronósticos, inclusive de clima. ¿Qué es lo que está diciendo Rafael Fernández? El clima, señores, está afectando muchísimo la parte del desarrollo de los calendarios. Entonces, habrá que ponerse un poco científicos y abrir un poco el margen. ¿Para qué? Para que no vengan las distorsiones que en un día y en una semana se celebren hasta dos dobles juegos. Que eso es una locura. Un juego a la una, un juego a las 10 de la mañana y el otro a las 4. Eso se puede hacer un día, pero eso hay que trabajarlo también. De que hay un margen, Rabelo, un margen de error. Creo que este año se tomó en cuenta, ¿eh? Porque fíjate que hay muchos días en donde solamente juegan cuatro equipos. Eso da un margen a que se celebre otro juego en el caso de que sea necesario. Y seguirlo trabajando. Creo que eso se tomó en cuenta. Pero, pero, pero sí, era algo que, era algo que estaba muy pendiente. Y si se tomó en cuenta, por lo menos no se le ha dicho a nadie. No se le ha dicho a nadie. No se le ha dicho a nadie. Lo saben los seis equipos y la liga. Nada más que eso se tomó en cuenta. Señores, la comunicación, la comunicación. Los fanáticos necesitan estar informados. No es nada más, no es nada más, Claudio, la llegada de Pelotero, ¿eh? La llegada de Peloteros. Y hablando también un poco, Claudio, del branding. Y sé que esto te afecta mucho, porque de quién yo voy a hablar. Del branding del torneo per se. No le hace mucho daño a la marca que es el Baseball Invernal. Este manejo de los equipos, de todos, ¿eh? Sobre todo, sobre todo de, de, de equipos, eh, y van a decir, exceptuando, exceptuando el escogido. Pero no, también está. El, el manejo de los managers. Entonces, yo perdí seis juegos como manager, siete juegos y me van a sacar. Entonces, cualquier equipo. Es una constante. Ya, eso siempre ha sido una constante. O sea, eso, eso no es de ahora. Oye, pero. Yo creo que ya el fanático se acostumbró a eso. Oye, pero. Yo creo que ya el fanático lo pide. Claro. Pero, señores, están pidiendo la, están pidiendo que voten al Manny el del ISEI. Y el ISEI no está en segundo o tercer lugar. Y el ISEI está en segundo lugar, en segundo lugar. Que, para mí, ya, fuera del tema deportivo o de branding, o sea, es injusto que tú. Ey, no te hagas de Offerman, ¿eh? No, 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 yo no, no, para mí. Pero Offerman, Offerman es, Offerman es parte del ISEI y el ISEI es parte de Offerman. Yo, yo, tú sabes que yo soy liseíte. Claro. Y entre eso, eso incluye a Offerman. A lo que me refiero es que es injusto que, o sea, tú no oyes eso. Tú, inclusive, tú oyes el fanático dominicano, por ejemplo, en esta serie mundial. Sí. A ese manager de los Yankees que sacarlo, porque esos son, esos son posiciones del dominicano. Bótenlo. Bótenlo. Entonces, si no lo bótan, a veces, ah, es que no quieren ganar. Oye, óyeme, yo creo que, que no se puede ver como que, ah, el manager es el culpable, es un equipo, es una gerencia, hay toda una, una dinámica detrás de un campeonato. Entonces, pero, como tú preguntaste, yo creo que aquí no, en este país, no afecta, porque yo creo que el dominicano lo pide ya eso. O sea, es parte de la, de la esencia de, de. Perdí seis juegos y ya, estoy casi, siete juegos. El manager dominicano que está contando. Esa puede ser, eso puede ser. Mira, a lo mejor esa es la razón por la que hay tanto divorcio en este país. ¿Por qué? Bueno, vamos, vamos, vamos con el, con el próximo tema. Sí. La gente no tiene paciencia. Mira, ya que.